Muy buenos días, Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Están aquí los cabotos nuevos, digo cabotos nuevos porque me tocó, digamos que los anteriores que son de este año también, no, perdón, del año pasado, ¿no? El año pasado, 2018. Y ahora estamos en el 2019 y si se presentan, jovencitas. Buenos días, yo soy Adilene Servín Pérez. Servín Pérez, ¿qué eres de Jorge Servín? Sí. ¿Qué eres de Jorge? Soy su hija. ¿Eres hija de Jorge Servín? Ah, mira, pequeño el mundo. ¿Y usted, señorita? Mi nombre es Irlanda y soy del área de publicidad. Muy bien, ¿Irlanda qué? Irlanda, Guadalupe, Ochoa, Larios. ¿Ochoa? Ochoa. Ochoa, Larios. ¿Y usted, joven, si se acerca más para acá? Buenos días, mi nombre es Daniel Alfonso Costa Grijalva y soy del área de mecánica. Pitiqueño. ¿Pitiqueño? Sí. Ándale, ¿del Cobach? Sí. Ah, qué bueno, ¿y tú? Con Ale. ¿Y tú? Cobach Caborca. Cobach Caborca, ok. Uno de cada uno, cosa que el año pasado no era tan oficial. Estaba Darío participando como estudiante, pero ahora estás como mentor, Darío. Así es. Pues seguimos aquí apoyando a los muchachos. Yo estoy estudiando en Torreón, pero aprovechando las vacaciones para estar con ellos. ¿Te fuiste siempre a Torreón? Así es. ¿Estás allá en la universidad? Estudio Tecnológico La Laguna. La Laguna. Es muy nice, ¿no? En cuestiones de robótica, ¿no? Tiene, tiene su especialidad. Ajá. Tierra, pues ahí es el lugar donde nuestros mentores estudiaron. Entonces, mentores que ahorita están trabajando y laburando en la mina. Se fue contigo también este... Jaime. Jaime. Así es. Qué bueno, qué bueno. Está padrísimo Torreón. La verdad que sí. Es un lugar muy bonito. Las personas son muy buenas. Y es una gran oportunidad de crecimiento, pues más que nada en el sector industrial. Es una de las ciudades, ¿cómo se le llama? O sea, más propensas a crecer, vaya, por el sector industrial en el sentido de inversiones del extranjero. Jaime. Hablaban incluso en algunos gentes, decían, se vería como un solo estado, porque creo que está... Tres ciudades, dos estados. Tres ciudades, dos estados. Creo que es Gómez Palacios. Lerdo. Torreón y Lerdo, ¿verdad? Así es. Lerdo. Lerdo fue un presidente de México. No tan Lerdo, era muy vaquetón. Luego hay que leer a Lerdo de Tejada. Es un presidente así medio enigmático. Muy vaquetón. Ah. Sí. Muy vaquetón. Muy vaquetón. Muy vaquetón. Por eso te digo que no era tan lerdo. Lerdo significa así como lento, ¿no? Pero el señor no tenía nada de lerdo. Era muy... Y bueno, vamos a platicar un poquitito con los cabotos. ¿Saben a lo que van? ¿Saben a lo que se van a enfrentar? A lo que van a todo lo que viene. Porque apenas van empezando, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poquitito. ¿En qué parte del proceso vamos, señorita Servín? Pues apenas el 5 de enero nos dijeron ya de qué se va a tratar el reto. Cómo tiene que ser el robot. Acércate un poquitito así al micrófono. Cómo tiene que ser el robot, las reglas, cómo nos tenemos que preparar. Creo que es como de enceste, ¿no? O es mi imaginación. O vi mal yo. Consiste en lanzar un objeto, sí. Una pelota así. Una pelota, ¿no? Pero tiene que entrar en un aro, ¿no? En un aro que no está así como el básquetbol, sino que está así como vertical, todavía más complicado, ¿no? Bien. ¿Y en qué parte vamos? Pues... Acércate más para el micrófono, joven Acosta. En cuanto llegamos con el kit del chasis, empezamos a... ¿Ya lo están armando el robot? De hecho, el chasis ya está terminado. Ya tenemos una base. Lo que camino. Sí. Ya tenemos una base sobre qué construir nuestro mecanismo. Hoy se va a planear qué tipo de mecanismo vamos a usar para elevarnos y la pinza. Y se van a lanzar varios diseños para... Un diseño que pueda facilizarnos varias cosas y que sea, bueno, práctico y funcional. Claro. ¿Conocieron el Pembot, el pasado? ¿Lo conocieron? Sí, sí. ¿Lo tienen de colección? ¿Qué pasa con ese robot? Ah, pues lo... Todo esto... Estos seis meses lo llevamos a distintas escuelas, a distintos eventos para... El que levantaba los... Los cubos. Ajá. Y lo utilizamos para prácticas para los nuevos, en cuanto a electrónica, mecánica y programación. En este caso, ahorita, como estamos en... Con recursos limitados, se va a optar por... Vaya, y darle una que otra cosita para complementarla con el robot nuevo. Ok. ¿Están apoyándose en este caso? ¿Quiénes son, aparte, Darío? ¿Qué otros mentores tienen? Es el mentor de mecánica, que el día de ayer fue a asesorarnos y... ¿Quién es? ¿Quiénes son las indicaciones? Es Jesús... José Jesús, creo. ¿Es otro mentor? Ajá. Sí. ¿No es de los que estaban? En este caso, de la temporada pasada, nos quedamos con el mentor, la maestra Norma, en la administración, el maestro Estrada, el ingeniero Carlos Acevedo, en programación. Carlos, claro. A Raúl Vélez. Raúl. Ajá. Y... ¿Va a bailar otra vez? Probablemente. Ok. Esa es la idea. Y... Ah, con ellos. Con ellos dos. Con ellos dos por parte de la mina y por parte con Alep, nos quedamos con los dos de base. Sí, con Norma y con Estrada. ¿Saben qué pasó el año pasado con Cabot, o no? Pues, llegaron a cuartos de final, ¿no? Llegaron a cuartos de final en la competencia regional. Ajá. Así es. Fueron dos días, ¿no? Sí. Dos días de competencia. Sí, dos días de competencia. Los dos días fueron... El primer día fue genial. O sea, los Cabot estuvieron en el tope, pero como en todo, como en todo, al último te va a ganar algo que se llama experiencia. Así es. Esa va a ser la diferencia entre ganar y no ganar. Y los Cabots, pues, iban así totalmente, digamos, en el lenguaje cotidiano, verdes, porque nunca habían ido ni nada. Y les había ido muy bien, digamos, contra otros novatos. Los hacían trizas, ¿no? Pero cuando llegas y ves a escuelas, a instituciones que llevan 10, 12, 8, 20 años haciendo esto, a la hora de competir, y que tú estás todo muy bien y llevas todo muy bien, a la hora de competir, ahí se siente la fuerza de los equipos con experiencia. Y, pues, los Cabots iban a la primera, ¿no? Inclusive, experiencia en ese juego. Porque ya terminado de construcción de robot, empiezan 7 semanas regionales. En este caso, Laguna, caía en la cuarta semana. Estamos hablando de que hubo equipos que ya habían ido a dos competencias previas al evento en el que estábamos. Entonces, la experiencia de juego también influye mucho. Que no la llevaban tampoco a diferencia. Otros equipos, sí. Sí. En este caso, otra de las... Bueno, una de las partes que nosotros queremos implementar ahora se va a ir a dos regionales. Se está preparando para ir a Monterrey. Y ya tenemos seguro el de Laguna. Ahorita estamos, pues, en cuestión aquí con algunas muchachas de administración para patrocinios, recolección de dinero, actividades financieras para completar los dos viajes y que no nos pese tanto esa inexperiencia. Ok. ¿Y qué plan tienen? ¿Qué van a hacer con esto para llegar a la gente de Caborca? Y no nomás Caborca, entiendo que ahora Piquiquito también. Hablando de las actividades sociales. Sí. Pues, ahorita se están haciendo... Estamos recortando lo que es ropa para poder ayudarlos. A los que no tienen, a los niños, pues, también que son de menos recursos y así para poder ayudarlos. ¿Y si quieres contar otra actividad? También las actividades financieras. Sí. Esas actividades financieras son vitales. ¿Qué están planeando hacer? Estamos planeando ventas de hamburguesas. Ajá. Y la venta de barbacoa. Pues, bueno, venta y venta. ¿Y tú estás en la parte tecnológica, me imagino? De ingeniería, sí. Sí, en la parte de ingeniería. Esa cara no puede ser para otra cosa, ¿verdad? Es que para las cuestiones, si te va a gustar la programática, la manipular, el robot, todo eso, me imagino, ¿no? Pues, de hecho, yo soy del área mecánica, estoy en ensamblaje. Soy el que corta, corta, arma, ensambla. Ajá. Bueno, ¿qué tal, Darío? Y diseña, la verdad. Sí, está bien. Ahorita estamos en la parte de la semana, de las seis semanas de construcción. La primera es de organización y empezar a diseñar. Entonces, ahorita los muchachos están en qué nos conviene, qué no nos conviene, podemos poner aquí, podemos poner acá. Y aquí uno de los que los trae más movidos en cuanto a ideas. ¿Quieren ver qué pasó con los cabots desde el principio hasta el final editado? Sí. Áhrale, pues. Ah, pues. Rújele, Ricardo. Y a ustedes también los invitamos a esto, ¿eh? No, 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 no. La buena noticia es que es un gran reto. Es un gran reto que el robot es el mero pretexto para todo lo que sucede alrededor. Hace ratito escuché una frase que me gustó mucho y creo que explica mucho de lo que es FIRST. Porque ustedes podrían decir que son muchachos construyendo un robot. Y yo les diría que es un robot construyendo muchachos. Pues nos enteramos porque un maestro nos había dado una invitación de que había sido elegido para una competencia en FIRST. Y pues nos invitaron a ir a dar unos cursos para irnos preparándonos hasta el 2018. Somos 30 alumnos en el equipo. Pues jóvenes, muy buenas tardes a todos. Antes que nada me gustaría saber sus nombres. Se podrían presentar así muy rápidamente y me dicen su grado, su nombre y su grado, por favor. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surge KABOT 7896? Inició gracias a una presentación en un desfile cívico-militar del 20 de noviembre del 2016. En dicho desfile se presentó en una plataforma dos robots que peleaban a cargo del maestro, del ingeniero Estrada. Y yo dije, ay, estos muchachos, pues tienen algo que pueden hacer. Y el grupo, la empresa del grupo Peñoles, tiene el concurso de FINDOBOX desde hace varios años. Dijimos, ¿por qué no podemos competir apoyando a los muchachos? Y como dices, empezó como algo, una iniciativa que puede hacerse realidad. Los llevamos, los inscribimos. Y los muchachos están participando, al igual que su escuela. Entonces estamos aquí con un equipo novato. Somos un equipo que tomamos el reto. Que la verdad no ha sido fácil, pero nos ha traído muchas muy buenas experiencias. Yo como mentora, yo soy mentora del área de administración del equipo. He visto muchas cosas muy padres en los jóvenes. Me siento muy orgullosa de pertenecer al equipo y de apoyarlos con los talentos que cada uno tiene. Con muchos nervios, mucha emoción. Pero lo mejor es cuando termina un día que revientas el celular y encuentras mensajes que te hacen llorar de emoción. Donde tu familia, tus amigos te dicen, me siento muy orgulloso de ti. Eso es una gran satisfacción. Porque aunque no ganamos el ROC y no ganamos el regional, todos ganamos cada uno. Yo puedo decir que gané. Gané seguridad en mí. Ahora es más fácil expresarme en público. Ya no es tan común escuchar una frase que antes escuchaba mucho que decía, yo pensé que tú no hablabas. Hay mucho nivel, hay muchos retos que hay que mejorar. Muchas oportunidades para el próximo año. Muchas gracias. Esa es la verdad. Muy bonito evento, la verdad. No, no, qué gusto que estén por acá. Y más que nada por confiar en los jóvenes. Eso es algo que se agradece mucho. Nos vemos aquí el año que entra. Con la favor de Dios. Con la verdad los esperamos. Llegaremos como mentores, pero aquí estaremos. No, perfecto. Bienvenidos. Que hay muchos más jóvenes a los que hay que seguir transmitiendo esta cultura first. Así es. Nosotros somos pioneros en escuelas públicas allá en Sonora. Así que queremos, con el favor de Dios, el año que entra traernos otro equipo. Nosotros y otro. Bienvenidos. 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 Muchas gracias. Pero transmitir todo lo que es este proyecto, es grandioso. Es grandioso para mí. Inclusionar con ellos durante un tiempo para realizar el proyecto y ver que se transforma. Se transforma en poder ya tener nuevos horizontes. Lo que es decir, ha sido lo más sorprendente para mí. Y pues, ¿qué les puedo decir? De nuevamente, gracias a Marilena, por darnos esta oportunidad. Gracias. Gracias, maestro, por sus palabras. ¡Listo! ¡Gracias! 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 Pues, ¿qué te pareció, Darío, volver a vivir muchas cosas? Este es el video como editado que hice para esta mañana para que se dieran una idea de todo lo que se vive ahí. Hay momentos de mucha ilusión, de tristeza, cuando se pierde, pero también de mucho entusiasmo cuando estás compitiendo y construyendo algo. Y yo creo que lo fundamental es lo que dice el rector del TEC ahí en Laguna, en la Laguna, que dice, no son jóvenes construyendo robots, sino son robots construyendo jóvenes. Eso es la verdad y todo el propósito de First, que van a entrar a una competencia, van a vivir juntos, se van a pelear, van a discutir, van a entenderse, van a tener muchas diferencias, pero también mucha... Porque así es la vida, ¿eh? O sea, tú donde trabajas siempre estás y dices, ay, qué suave, se la llevan, nada, por abajo son puras patadas y, ay, no me gusta esto, no estoy de acuerdo. Pero al final de cuentas lo que vale es el proyecto y eso es lo que van a aprender. ¿Tenían idea de esto que existía o no? Sí, inclusive para el evento del 5 de enero, Daniel y Edilene fueron parte de la comitiva que fue pues a recoger el kit. Ajá. Que es como una pequeña muestra de la actitud y el entusiasmo que hay en la Laguna en este tipo de eventos. Sí, muy padre, ¿no? Sí, sí. Muy padre. Muy prendido todo el ambiente. Muy prendido, sí, sí, sí. Cuando llegas allá te das cuenta de todo, todo. ¿Los está apoyando Fresnillo? Sí, así es. Cuéntanos un poquitito en qué consiste el apoyo de ellos. Pues, principalmente... Acércate más y te muevo acá. O sea, principalmente nos apoyan en el área de ingeniería ya que pues es de la mina y tienen materiales. Y en lo que se ha notado es que si es que nos falta tanto ellos felices de decir, bien, toma. Pero también hay que presentarle avanza. Claro. O sea, no puedes pedirle si tú no haces nada con eso. O sea, tienes que pedir y hacerlo, demostrar que lo está utilizando. Claro. Y se siente muy bien que de veras confíen en nosotros, ¿sí? Nos den todos esos materiales que nos pongan al alcance. Y te voy a decir una cosa. Es algo único, ¿eh? Sí. Es algo único y tienen que aprovechar esta oportunidad que está dando Fresnillo realmente porque ellos son los que llevan como la carga fuerte de todo esto. Y no cualquiera tiene esos privilegios, ¿eh? No cualquiera. O sea, de verdad, yo les digo algo. Ahorita está muy fuerte Peñoles, que es una empresa hermana de Fresnillo allá. Pero en el futuro Fresnillo, como son de tenaces y de constantes, van a ser los que van a estar muy fuertes ahí. Sí, sí, sí. Así es. Inclusive, ahora va la pregunta a usted. Ajá. ¿A poco no le hubiera gustado tener una oportunidad de este tipo cuando fue joven? Ah, doy cuenta que me hubiera dicho que era ir a la luna. No hubiera entendido esto, ¿no? Ustedes son jóvenes de otra generación. Ustedes son unos jóvenes de una manera diferente de vivir. En mis tiempos usábamos teléfonos esos de... Ustedes los conocen. La otra vez hicieron un experimento y pusieron unos chamaquitos a... Les pusieron el teléfono y lo marquen y lo picaban en los ojitos. A mí me tocó en los teléfonos cuando lo más moderno que había era un teléfono inalámbrico que le levantabas una antenita y hablabas. O sea, era lo más moderno que había. Entonces, en mis tiempos era impensable. O sea, ya ni siquiera te lo podías imaginar. Ustedes están viviendo esta realidad y tienen que aprovecharla. Qué padre, qué suave. Y Pitiquito, Pitiquito, Kovach, Pitiquito. ¿Por qué entra Kovach, Pitiquito? Pues, lo que se tenía planeado es que era innovar, que ya no fuera solo una escuela. Ajá. Que se unieran dos planteles más. Sí, excelente. Y pues para también varias oportunidades. No solo para una misma escuela, sino que ya se abre a dos escuelas más. Eso beneficia mucho al equipo. Muy bien. En este caso, lo que se planteó fue... Usted en el mismo video se puede observar cuando nosotros le decimos a Fernando Lanís, ¿no? Sí. Al director de Peñoles. Al director de Peñoles. Dice, los esperamos el siguiente año. Yo le comento, aquí vamos a estar como mentores. Ajá. Cumplido. Nosotros y otro equipo. En este caso, Kaborca quizá todavía no está listo para expandirse a otro equipo. O sea, a la región. Sí. Si bien es algo nuevo, estamos en el proceso de que la gente conozca, que los patrocinadores conozcan. Entonces, si en ese momento por la emoción, si tú dices, no, armamos cinco equipos, pero a la hora de la hora sí es un poco complicado. Y pues Kaborca tiene mucho talento deportivo. Totalmente, sí. En cuanto a lo que es la parte, vaya, estudiada, física, matemáticas, hay mucho talento. Entonces, este es un proyecto que, si está al alcance de todo joven, va a impulsar tanto a Kaborca como a los mismos jóvenes, viendo a futuro para sus estudios. Y que ese es el propósito, ¿eh? O sea, no pierdan de vista el objetivo de ganar el concurso, pues, estaría genial. Pero desde ahorita les digo, van equipos de muy experimentados. Y desde que se paran ahí, se les nota la, o sea, te impone la presencia de chamacos como ustedes, pero con una actitud donde se les nota que están bien fogeados. Pues, esa es la palabra, ¿no? Así es. Y es como todo. Cuando tú vas a un lugar, verás, yo tengo una escuela, bueno, tenemos una escuela de básquetbol que se llama Los Berrelos. Y el primer torneo que fuimos a Lagante, fuimos hace siete años y llegamos. Y Lagante nos ganó 107 a 7. Con chamacos que ahorita están becados los de nosotros en universidades y todos, monstruos así enormes. Pero no teníamos experiencia. Pregúntame si ahorita Lagante nos pone en su grupo. Pues, no. O sea, ya en el grupo de competencia para pasar los dos mejoras de cada grupo, no nos pone Lagante. O sea, nos quitan y nos echan allá al San Javier y a los de Hermosillo y allá nos ponen. ¿Por qué? Porque ya tenemos experiencia y ya somos de ahora esos que damos las palizas, pues, y nos paramos en una copa. Y a los chamacos a nosotros se les nota ya la experiencia, pues. Esa es la diferencia, nada más. No es que sean más, ni sean menos, ni, ay, nos faltó esto. Y te vas a hacer muchas preguntas. Ay, si hubiera nada. Van a tener que vivir la experiencia. Eso se llama experiencia. ¿Sí o no, Darío? Sí, es. Nada más, ¿no? Es todo. Es todo. Y es lo que están haciendo. Ustedes son la segunda generación, la tercera, la cuarta, y en cinco, o tal vez la que sí, o la que sí, o la que sí. En alguna, los cabos van a llegar y, ay, vienen los cabos, a batallarle. ¿Sí o no es así? Inclusive ya estamos haciendo como ese trabajito allá porque ya al principio era como de que, ¿quiénes son? Primero que nada, ¿quiénes son ellos? Ya poco a poquito, el pasar de los tiempos con las competencias, bueno, con esa competencia, ya son, primero los de Sonora. Sí. Ahora ya es como de que son los cabos. Ajá. Ven a Azul y el primer equipo que les viene a la mente somos nosotros. Ajá. Entonces, ya, ellos ya van, vaya creciendo en ese tipo de cosas. Y llevan un respaldo. Y llevan un respaldo. Está padrísimo eso. Y ustedes, en algún momento, no sé, ¿ellos pueden repetir o no? Si tienen, por ejemplo, entonces, en segundo semestre, ¿no? Sí. Le va a tocar el que sigue. Ella está en cuarto. Entonces, a ella le toca todavía un año y a ella le tocan dos. Dos. En este caso, aquí, mi compañera y ella va a ingresar. Ajá. Ok. Pues, entonces, si sigue el mismo equipo así bien fortalecido y todo, llegan y llegan y llegan y se vuelven, se ponen muy duros, ¿verdad? Así es. Esperemos lo mejor de los éxitos, chamacos. Sí, la verdad. Y mucha suerte, porque implica mucho trabajo. Y, bueno, esto va a ser hasta abril otra vez, me imagino. Las competencias. Sí. La Monterrey es 7, 8 y 9 de marzo. Ok. Y Laguna es la tercera semana. Creo que estamos hablando de 20, 21 y 22. De abril. No, de marzo. ¿De marzo? ¿Cambiaron? Sí, se recorrió un poquito. Ok. El de abril sí va a ser, pero ya cuando vayamos al mundial, que nomás, así que vámonos a Houston. Con el favor de Dios. Se traen gasolina, de paso. Es más barata. Bien. Mucha gente aquí los está saludando. Jorge Quintero dice, saludos. Pati Valenzuela, felicidades. Cabots. Desde ya nos hacen sentir orgullosos. Gracias, Pati. Ángeles Carrillo. Sí, sentimientos encontrados. Gracias, Luis, por el apoyo de los chicos. Hay una frase que decimos. No somos un equipo. Somos una gran familia. Somos 6896, Cabots. Bueno, toda la gente. A Norma, a tu mamá. Dice, guau, qué emoción volver a correr esos momentos. Gracias por su apoyo, Luis. Saludos, chicos. Cabots. Sí, por supuesto. A Bronti Soropesa, 6896. A Martín López, Onésimo Ley, el Nechi. Dice N, Isabel Barrón Quintero. Grandes jóvenes. Arriba Cabots, 6896. Saludos, chicos. Dice Ángeles Carrillo. Y bueno, salimos a Ana Luisa, a Leodoro, a Patti Valenzuela, a Emir Barrera, a Felipe Lupercio, Iván Mendoza, a Gonzalo Viveros, Darío Paré. ¿Tú estuviste conectado en este platito? Ok. Ahí estamos hablando de gente. A José Luis, a José Joel. Y bueno, se están mandando cosas aquí. Bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad de haber platicado con ustedes esta mañana.